¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! No te lo explique, oh, pedazo de ramera Y no hables de Bogotá y no presumas esa mierda Si sabes que sabe irse primera Pero si sabes que lo que le pasó a este muchacho Ahorita en la improvisación Dice que plan que planea, pero tan solo se planeó Fue la exhibición Tan rato sin las correcciones, un man ni siquiera tiene justificación Es como tirar todas las respuestas Lástima, pero es perdición Ay, ese rapero que de perdición Me viene a hablar Cuando lo hago muy fácil, pedazo de vago Ahora en instrumental Así que eso me habla este man Pues Wilson Exactamente así fue que llegaste a la nacional Oye que sí, es verdad Porque estas letras no me humillan Este muchacho piensa que me gana Su lírica tan sencilla Piensa que diciendo groserías a las personas humilla Me dice vago, pero es un problema Recuerda que el primero fue el vago Villa El vago Villa Pero sabes, hermano, que yo rimo Y sabes, hermano, que fácil me hace este pedazo de perra Yo vengo aquí, ya si lo avecino Quiero hacerlo como yo lo hago Pero sabes, hermano, que este rapero tan solo es un cretino Y dice de Villa Pero recuerda que yo soy Villa El que está en Estados Unidos Eso es el problema Villa es muy bueno y abuso Qué lastimada que de fútbol solo hayan recursos Eso es el problema cada vez que este llega en estos días Hay un clan que viene dado al final no atado Porque este es el clan Melodía El Melodía Pero yo aquí vengo y aquí muy bien Y no hables de melodía Si estás, soy, no recomiendo Contra muy bien A ver, hermano, que yo vengo Perra Y que yo vengo con todo el rap Y no hables de melodía Si estamos, perra, en mi baguette ¡Gesel! ¡Vuelve el aplauso! ¡Vuelve el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Hagasen allá, muchachos, para la decisión del jurado! Vamos con la decisión del jurado ¡Hagasen allá, muchachos, para la decisión del jurado!